A partir de las 6 de la tarde puede acercarse la gente porque hoy va a haber una fiesta que va a ser el cierre de esta campaña a partir de 6 y media de la tarde aquí en el Club AEU, que va a haber música en vivo, va a estar la banda sinfónica juvenil, va a estar la Arba No Carrera, va a estar Jorge Peña y su banda, también va a estar la gente de Laboratún entreteniendo a los chiquilines, va a haber juegos inflables, van a estar los jugadores de nacional, algunos jugadores de nacional jugando al fútbol, tenis con quien venga, así que los invitamos a partir de las 6 de la tarde quien quiera traer algún juguete para poder divertir a los chiquilines. Y 6 y media comienza entonces el espectáculo artista en este cierre de campaña que comenzó el lunes, que recorrimos varios centros del INAHU y que hoy cierra con esa consigna de acercarse a los chiquilines, de poder brindarle un poco de nuestro tiempo que a ellos realmente les viene muy bien. Dardo, y nos comentabas, bueno, en este tiempito que estuvimos conversando, mucha gente que ya llamó. Durante la semana la verdad que han sido muchísimos los llamados que hemos recibido en los distintos programas, adopciones, en los hogares, en los CAIF, en los centros diurnos. Si bien va a haber un impreso con el teléfono en el cual se pueden comunicar, porque esto que decíamos de fomentar el acercamiento de la gente a los centros de INAHU no termina con la campaña, esperamos que continúe en estos días. Hay otra forma fácil de poder acceder a eso que es entrando en la página web de INAHU, que es inau.gub.ui, que ahí están todos los servicios, los teléfonos, etc., para poder comunicarse con cada uno de los servicios. Bien, estamos cerrando hoy la campaña, entonces una evaluación positiva. Una evaluación muy positiva y un especial agradecimiento a Canal 10 que nos permitió, bueno, esta comunicación con la comunidad toda. No es fácil tener este espacio, yo creo que debe ser de una de las primeras veces que INAHU tiene la posibilidad durante toda una semana poder mostrar lo que hace y poder estar en contacto con la gente. Esto que te decía, la reacción y la llamada de la gente nos está indicando que hay un ida y vuelta en esta comunicación. Y creo que ese fue el fin de la campaña, por lo tanto estamos cerrando este viernes con una evaluación muy positiva. Y nosotros también contentos porque a partir de esta iniciativa, como lo decía Ardardo, el INAHU va a empezar una serie de espectáculos artísticos en las diferentes plazas de todo el país para que los niños se puedan integrar a la sociedad y para que la sociedad se pueda integrar a estos chiquilines.